El Concurso Público de Diseño y presentar a ustedes los resultados de este proceso tan interesante como tantos otros que ha realizado la sociedad en más de 50 años de ejercicio. Permítame, señor alcalde, agradecer a usted y a su equipo el haber sido tenido en cuentas para este proceso tan importante para la ciudad como tantos otros procesos edificantes que hemos participado. Pero especialmente este que se constituye en un hito importante para la ciudad y que más tarde estará enlazado con aquel eje de la memoria, paz y reconciliación que se está construyendo o que se está gestando con el Museo Nacional de la Memoria, Paz y Reconciliación. Nos reúne aquí una excelente y alegre noticia. Bogotá tendrá una Cinemateca Digital y Centro de Cultura Digital. Un edificio emblemático que se construirá en la calle 19 con carrera tercera en el marco del proyecto de renovación urbana denominado Eje Ambiental y Cultural. Y porque gracias también a este plan de desarrollo de la voluntad política de nuestro alcalde hoy la Cinemateca de Bogotá es una gran realidad para esta ciudad. Un espacio que seguramente servirá para el fortalecimiento y el fomento de nuestros artistas para visibilizar la potencia del cine independiente y alternativo de la ciudad porque es un proyecto que le apuesta a la revitalización del centro y que se constituirá en todo un ícono del desarrollo artístico, cultural y urbanístico de Bogotá. Y a este sueño se articula esta nueva Cinemateca. Y todo lo que desde Bogotá Humana estamos haciendo con el IDARTES y con el apoyo de nuestro plan de desarrollo. Entonces, pues también recordar que desde allá arriba, Jairo Aníbal Niño, que vivía en esos terrenos, allá donde escribió los poemas con los que tantos padres y madres hemos arrullado a nuestros niños, seguramente estará mirando con alegría este acto y con renovada esperanza. Gracias.